Monkey Pizza presenta pero no traigo dinero para comprarles un videojuego a cada uno aparte están bien caros Beto ay Belly y hola Belly pero ya se hambre me he perdido comprar algo para comer pues si para comer si les puedo comprar algo pero entiende Beto mira cuando seas grande y trabajes te puedes comprar lo que tú quieras te puedes entender porque no siempre se pueden comprar videojuegos están muy caros venganse ay andale Belly cómpramelo que yo te puedo comprar un videojuego ahorita híjole que rica pizza ya viste ay es que Monkey Pizza ay que padre tiene una pizza si, si, si híjole YouTube que yo tengo un blitz bueno Angelico vamos a Monkey Pizza que rico ay que rico huele a pizza ay huele bien sabroso y aquí nos vamos a ver si encontramos un lugar si ándale agarra el arte de que te la ganen ay huele bien rico ojalá haya pizza ay ojalá Melita ay Melita ay Belly porque no me lo compraste esto sigues con lo mismo pero es que ya estábamos ahí que te costaba pues me costaba dinero lo traigo ay Belly ándale cómpramelo no no si no te cortas bien y sigues insistiendo ahora no te voy a comprar nunca nada híjole Beto pórtate bien ya ves pórtate bien que te parece ahorita comemos en paz una pizza rica aquí de Monkey Pizza y luego hablamos del tema sale? está bien hombre no tienes papeles vete no hagas eso no hagas eso que? así quieres que te compre videojuegos ay Belly para eso están los empleados de aquí no claro que no es grosero ay Belly cuando trabajes te compras lo que tú quieras y para eso falta mucho porque eres un niño ay hasta que trabaje de veras chis pero si ni estoy tan grande ya hasta me está saliendo bigote y cual bigote ni tienes bigote Beto eres un niño tienes 7 años ay Belly ya no escuches lo que estoy pensando no estás hablando pues como no quieres que escuche de veras de verdad ay de veras ay y donde puedo trabajar en dos achis pues pues si aquí los empleados se ven chavillos aquí en el Monkey Pizza y si trabajo aquí voy a pedir trabajo aquí si yo creo que si me han traído punto de dinero para mi videojuego ya me salgo ay que padre chavillos si voy a ir ahorita vengo voy al baño espérame andale ve con cuidado si me guardo me guardas pizza espere que lado andale ve si ahí voy ahí voy espérame pero ya nos trajeron la pizza entonces vamos a comer no esperen guárdame una rebanada y te guardo una rebanada está bien ay que rico como deja que nos traiga unas platitas aquí está mirando ay que rico que rico Miguelita ay gracias dame una grande tengo hambre a ver Peppa a mi también grande ya que pronto venga chicos venga chicas a bailar todo el mundo viene ahora sin pensar esto es muy fácil lo que hacemos aquí esta es la ñiga que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Oye, compi, oye, oye, no hay trabajo aquí para mí No, no sabría decirte, tendrías que hablar con el gerente Ay, hazme un paro, ándale, dile, dile tú O ya sé, háblale, háblale Mira, pásale, sale Ay, de verdad, ay, qué chido Ay, muchas gracias, ya conseguí trabajo Pásale, compi Sí, sí, sí Te voy a presentar al gerente para que platiques con él Ay, muchas gracias Señor Francisco, ¿a qué le gustan? Dígame Oiga, señor, señor Pancho Palarraza Es de mucho gusto, me llamo Alberto Me dicen Beto, me dicen Beto Es que le quiero pedir trabajo porque me quiero comprar un videojuego Y pues necesito dinero, necesito trabajar ¿Cómo ve? ¿Qué sabes hacer o dónde has trabajado? Ah, pues se hacen pizzas, se hacen pizzas Este, soy, he sido mesero También Sí, yo sirvo también ¿Viene recomendado entonces? Claro, hasta se barres, se trampear, se hacer de todo, de todo lo que me diga, yo lo hago ¿Estás seguro? Sí, muy seguro Para ponerte entonces una prueba Ah, de verdad Bueno Está bien, de verdad Ah, entonces ya tengo trabajo Ya tienes trabajo Ay, qué chido Permítame, aquí hay reglas de higiene ¿De higiene? No, sí, sí me bañé, sí me bañé Sí, sí Mira, bueno, me eché perfume también No, 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 no Oye, aquí necesitas una copia ¿Una copia? Y todo el día hay que estarse haciendo las manos Porque hay que agarrar comida Ah ¿Verdad? Ah, bueno ¿Estás de acuerdo con eso? Ahorita fue al baño, pero ahorita me la lavo Es lo principal Sí, sí, sí La higiene Sí, está bien, está bien Correcto Si tienes trabajo entonces Ay, qué chido Muchas gracias Ay, yo tengo trabajo Para el videojuego A ver, ándale Allá, allá Te falta ya limpiar, allá Ándale Buenas tardes Buenas tardes Ay, buenas tardes Buenas tardes Este, voy a querer una pizza de jamón con peperoni, está bien ¿De qué quiere? De jamón con peperoni, por favor ¿No quiere la de chocolate? Tenemos una promoción de chocolate Sí, sí, chocolate Yo la pongo por esta, no Nunca he comprado esta Esta no está Ah, bueno Bueno, está bien Espéreme No, este Ay, espéreme, espéreme Me habla mi rorrita ¿Qué es lo que leí? ¿No está? Ah, sí Ya, no trabajamos De chiquilla Sí No, pero te apures No tengo pila Ah, sí, sí Espérame, espérame Sí, sí Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Espérame Sí, sí, sí A ver, era una pizza de chocolate No, jamón con peperoni Ah, con peperoni y chocolate Es de peperoni, peperoni Peperoni y peperoni Ah, perdón, peperoni Oiga, es con y griego o con y latina Con y latina Ah, bueno No fue a la escuela Sí, pero está cerrada Todavía no pude Ya Señorita Es que no me atienden bien Ya me tengo pires de abajo Ahí voy Espérame Estaba escribiendo la orden Ay, de veras De veras Tendrán, dale Haz la copipien Ya me tengo la orden Ya, ya Chiquilla Tranquila Rorita Ay, va con pizza Está bien Porque tengo prisa Ay, señora Vive las carreras De veras Igual que Bely Vámonos Vámonos Sí, así estoy Creo que hay mal trabajo Ya Ay, señora Hombre Sabes qué, Beto En la casa No puedes ayudar Vete a hacer Las pizzas A la cocina ¿Las pizzas? Sí Ay, bueno, está bien Voy a hacer de chocolate De malvavisco De todas las pizzas posibles Gracias, chiquilla Ahí te encargo Ahí pagas la cuenta De la llamada Porque está Kelly En la línea Y me tardé como tres horas La pizza de pepperoni Con chocolate Ahora sigue el quesito Ay, bueno, el queso ¿Y dónde están los guantes? ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga, aquí hay normas de higiene Ah, chiquas Hay que usar guantes Y hay que usar cubrebocas Pero, ¿aquí? ¿Para qué guantes? No, no, no Hay que usar guantes ¿Sabes qué? Así mero No Hay normas de higiene Aquí no puedes usar No puedes usar Las manos, nada más Ah, chiquito ¿Tú cómo lo hago? ¿Con los pies o qué? No, 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 no me quede No, Beto Aquí no me sirve ¿Sabes qué? Esta ya va a partir de nuevo Ay, qué exigente De veras Para esa es la jefa No, hombre No se vale Esta es la pizza Que voy a preparar Ay, se ve bien rica Ay, se ve bien rico Ay, huele bien sabroso De veras Si le quito los pepperonis Sí, lo voy a quitar Unos pepperonis Al cabo ni se ha notado Hombre Tiene bastantes Ay, miren nomás Qué sabroso Ay, qué rico Con el hambre que tengo No, hombre Ay, me voy a poner aquí Para comérmelos Por miedo Por miedo No sé Y acaban haciendo No sienten mucho Una rebanada Todo es para mi Mi comadre Ah, bueno, mejor no Sí se va a dar cuenta Mejor no, así se va a dar cuenta Ay, qué rico Los pepperonis Ay, no De veras Están bien sabrosos Pero, pero ya Ya tengo que entregarlo Porque mi comadre Trae mucha pizza Que la escuela Que los niños De veras Ay, ahí está la pizza ¿De quién era? La pizza tengo, oiga Ángeles, ya va a llegar Nuestra pizza Ay, aquí está señora Aquí está su pizza ¿Tienes lo que llame de aquí? Ay, miren aquí está De pepperoni Beto, pero Mira, Beto ¿Qué? Pues le faltan pepperonis aquí ¿Achi, dónde? Aquí, mira Esta me la serviste Sin pepperonis Beto, no No Ahí está, mira Tiene bastantes ¿La quieren así? No No, pues es que Eso no lo vamos a comer así Beto Ay, señora Le faltan bien poquitos Mira, aquí tiene un churro Es más, esos son los al niño Al que huele ni se queja Y tú te haces Te comerás el pepperoni Ay, le falta mucho el pepperoni Ay, señora Tiene un año Ni sabe a qué le gusta El pepperoni Es que me la van a cobrar a mí Ándale Yo por pepperoni extra Y me le pones un pedazo sin pepperoni Ay, señora Nadie paga por pepperoni extra Me asusté Sí, yo sí Beto Ay, de veras No, mire, en serio Gracias Pero no 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 La hice con mucho amor No No No, Beto Ay, señora Bueno ¿Verdad que no queremos? Es con pepperoni así Sí Una pibesas sin pepperoni No, Beto Ay, señora Ay, qué rico se ve la pizza Ay, lo voy a echar salsita Acabo que está bien grande Me voy a comer una rebanada Acabo ni se va a dar cuenta Porque ya llevo mucho trabajando Y es hora de comer ¿Verdad? Ay, no, hombre Está sabrosa la pizza Ay, pero ya la han de haber pagado Mejor Mejor se la llevo Ay, capaz me diga algo Como la señora Se quedó por el pepperoni Lo voy a poner aquí Ay, ya sé Lo voy a poner salsita Para que no se note Ahí salsita extra Ándale Ahí va otra Ahí está Ahí está Vámonos A seguir sirviendo Señora, aquí está su pizza Ándale Es más Hasta le agregué salsita extra Muchas gracias, Beto De nada, chiquilla Qué bonito corte Mira, ahora la exploradora Gracias Oye, pero viene Mordida Le falta un pedazo Ah, sí, señora Es que traía hambre Le mordí poquito Pero No, ¿cómo va a ser eso? No ¿A poco si quieren la pizza? Miren Mordida Ay, parece el coro De veras Pueden comer los niños Le falta un pedazo Pero está chiquito, señora Cómese usted, ándale No, no, no Ándale, por favor No, no, no No, no, no A Pancho no le hable, señora No, no, no Sí, cómo Mira, está dormida Señora, no le hable, por favor Ándale Sí, no la quieren, ¿no? Esperen No, no le hable No le hable No, no, no Ay, mire, es que me trajo la pizza Beto, pero mire, está mordida Pero ¿cómo? Ay, eso es así ¿Por qué sucedió eso, Beto? ¿Por qué la trajeron mordida, de veras? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, verdad? Que está riendo No, Beto, no, no Vamos a poner dentro ¿Qué? No, yo no fui No, 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 yo ¡Pancho! Espérate No, Beto No, Beto No, Beto No, Beto No, Beto Ya te tardó mucho, Beto Ya te acabamos la pista Y sí, ya terminamos de comer Y Beto nunca llegó del baño ¿Saben qué? Dejen ir a buscarlo Híjole, sí, Beto No se va a haber perdido Ay, no, Beto Ojalá y no te pierda Mi hermanito ¿Qué pasó, Beto? Ay, sí, no ¿Qué pasó con eso? Es que tenía hambre Perdóneme Pero eso no sé Así que no ves que los clientes Son los primeros Sí, yo sé Pero soy un niño Y no sé lo que hago ¿Qué pasó con eso? Me dijiste que Sabías hacer esto Sabías hacer lo otro Sí, sé Oiga, pero Me dio hambre Y pues me he comido Y se me antojó la pizza No, Beto La verdad Lamentablemente Usted no puede más No, no, no Por favor No, no, no Oye, ¿qué estás haciendo Aquí en la cocina? Buscando por toda la pizzería ¿Por qué no habías ido al baño? O sea, es que así fui No, ¿por qué al baño, Beto? Es que tenemos normas De higiene Y eso Yo le dije A ver, pero cómo No entiendo ¿Qué haces con la cofia En la cabeza? Ay, Jesús No, no, no Me está jugando A que vendo salchichas Me pedió trabajo ¿Pediste trabajo? ¿Por qué pediste trabajo, Beto? Ay, Beli Porque No es cierto Está soñando ¿Hasta playa Traes el monkey pizza? Ay, es que me la dieron Al comprar una pizza Me la dieron Mentiroso Beto le vino a pedir trabajo, ¿verdad? Para comprar un videojuego Exactamente Exactamente Eso me dijo No, no, no No, no, no No la dieron la pizza Porque ni siquiera Para traerla ¿Qué hizo? No le digas Le llegó a una clienta La pizza mordida Le entregaste la pizza mordida No, no, qué vergüenza Ay, no es cierto Yo le poné Yo le poné desde el principio Ay, yo Shhh, shhh, de veras No, no, no No, no, no No, no Beli Vámonos Ya casi me pagaba Beli Ay, ya Beli Discúlpame ¿A qué le pediste permiso de trabajar? Ay, Beli Pues a mí mismo ¿Cómo que a ti mismo? Pues si eres un niño No te manda suelo Ay, Beli Con permiso, con permiso Ey, ¿por qué no me dejaron pizza? Pues porque te tardaste mucho Pídeme otra, Beli Siéntate Ay, no Siéntate ¿A quién ves parado? Ay, Beli Siéntate, qué vergüenza Son dos tan parados Mira Oye, mira, ya está la señora Aquí, oye, mira La que le serviste la pizza mordida Ay, qué tiene Mira, están cuchicheando Mira, el Beto se come las pizzas Qué vergüenza Claro que no No, están diciendo Mira, Beli usa faja Y yo lo vi ¿No entiendas? ¿Qué dicen? Ay, Miguelita Que fue a pedir un trabajo Y se acabó poniendo la pizza Y se ha entregado todas muchas Ay, qué vergüenza Bebera, estás bien chiquillo Para trabajar Ya ni Pepo Ay, Pepo Seguramente a Pey trabajó El grupo Está chiquito Claro que no, Beto Eso no se hace Ay, Beli A ver, no Le vamos a pedir otra pizza Del Monty Pizza Para que comas Ay, bueno Está bien De chocolate Pídelo Pues déjame ir No de chocolate No venden Ay Es peperoni Sí Con jamón Sí, pero ponle peperoni extra Así como la de la señora Ay, qué rico Qué rico se ve ¿Qué rico se ve? 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 Sí, sí ¿Quieres un pedacito? Sí, grande, grande A ver, andale Ay, Belita Está más padre venir a comer Que venir a trabajar Pues claro, Beto Porque eres un niño Los niños no trabajan Ya te voy a hacer caso Ya te voy a hacer caso Me voy a esperar Hasta cuando esté grande Cuando estés grande Trabajas Y espérate Cuando yo te pueda Contar el videojuego ¿Sale? Sí, está bien Ay, Beli Ya te comiste una Espérate Ay, si es que estoy usando ¿Les gustaron las pizzas? Sí De eso ¿Mande? ¿Te gustó la pizza? Sí, sí me gustó mucho Bueno, ya sabes que si quieres trabajar Tienes que seguir las reglas del restaurante Sí, sí, las voy a seguir ya Y aquí estoy ordenado Está bien, ya las regalé Y regalé su vida mordida y pellizcada Ya entendí, Beli Ya Vamos a disfrutar de una deliciosa pizza De Monkey Pizza ¡Adiós! 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 Monkey Pizza presentó ¡Adiós! 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 ¡Gracias!